Muy buenos días, tardes, noches, amigos del mundo. Les saludo desde Villahermosa, Tabasco, México. Soy Liliana Chusevil Córdoba y agradezco a la directora general de Casa EYAM, la poetisa, pintora, escritora Adanoemí Zagaglia, quien radica en Dublín, en Irlanda, la oportunidad de estar en este magnífico evento, como es estar de manera virtual en el Cusco, Perú. Para Garcila Su, el inca Garcila Su de la Vega, es un poema que espero les agrade. Y dice así. El poeta inca. Recorriste tu país, inspirándote en las chacras. Eras guerrero incansable de la pluma, luchador indómito de las injusticias, hacedor de historias que hoy inspiran a muchos. Sí, el inca Garcila Su, pariente de aquel español poeta de la época de oro, ni duda cabe que la pluma, el genio y el ingenio, lo heredó. Gracias, disfruten las lecturas, que fluyan las letras. Desde Villahermosa, Tabasco, México, Liliana Chusevil, les saluda. Linda tarde. ¡Gracias! Y... Pero...